Adrián Insúa y Roberto Gornano, en el bajo Cristian Gornano y la batería de Menderlano. Son temas que se han ido trabajando a lo largo del curso, donde los alumnos interpretan la melodía e improvisan sobre la estructura armónica. Es el fruto de la pequeña cantera musical que se ha ido creando a lo largo de estos años en Cabo Blanco. Muchas gracias. Ahora ya les pedimos en concreto con esta última actuación del taller de música moderna. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que hayan disfrutado del concierto. Gracias. 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 Gracias.